El buscador de Internet Google recuerda al destacado microbiólogo neerlandés Anton Van Liebenhoek a 384 años de su nacimiento, que se cumple en este lunes. La compañía, a través de un doodle animado, rinde tributo al científico pionero en observar bacterias y protosos con un rudimentario microscopio. Liebenhoek nació el 24 de octubre de 1632 y se dedicó al estudio de la estructura de la lente óptica, las estrías en los músculos las piezas bucales de los insectos y la estructura fina de las plantas además descubrió la parentogenesis en afidios. A Liebenhoek también se le considera uno de los primeros en observar espermatozoides a los que definió como pequeños animalculos. Entre sus aportaciones destacan la construcción de más de 500 lentes propias y sus investigaciones sobre las historias de vida que conducían al rechazo de las antiguas doctrinas sobre generación espontánea. En su honor, la Real Academia Holandesa de las Artes y las Ciencias creó un premio con su nombre y desde 1877 se entrega cada 10 años la medalla Liebenhoek a un científico que haya realizado la contribución más significativa a la microbiología. Liebenhoek murió el 26 de agosto de 1723. Notimex.